Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy en este vídeo queremos hablar del abono. Los árboles han despertado ya de su letargo invernal y ha llegado el momento de empezar a utilizar este abono. Una de las técnicas más importantes en el cultivo del bonsai es sin duda el abono, asunto que siempre nos genera multitud de dudas, sobre todo cuando empezamos. Yo creo que lo más importante es tener claro qué es abonar. ¿Para qué abonamos? Bueno, pues abonar en realidad es simplemente, que no es poco, añadir aquellos nutrientes que el árbol necesita para su correcto crecimiento. Fuera de esto, lo que debemos de entender es que gracias a este abono las raíces van a estar fuertes, van a estar potentes, van a crecer bien y por eso el abono es esencial. La mayoría de gente que empieza lo que suele suceder es que o bien no abona o abona demasiado poco, con lo cual el árbol no acaba de tirar. Nunca ellos siempre piensan que pueden solucionar este tema añadiendo más productos y no, es simplemente una cuestión de cultivo. El cultivo es lo que tiene que mandar y desde luego el abono nos puede ayudar perfectamente a conseguir este óptimo cultivo de nuestros bonsais. El abono que nosotros hemos ido utilizando durante mucho tiempo es un abono orgánico. En este caso es un abono orgánico japonés, de calidad, 100% natural y que aporta todos los nutrientes que el árbol necesita. Podemos utilizar otros abonos, pero vamos a decir que de alguna manera los abonos que pretendemos utilizar son aquellos que mejor se adaptan al crecimiento del árbol. Su ritmo, sus características de floración, fructificación, pues nos van a ayudar a entender cómo es el crecimiento de nuestro árbol. Todos los paquetes de este abono llevan unos números. Esos números, aunque no entendamos las letras, tienen que ver con la dosificación en NPK. NPK, como ya sabéis, nitrógeno, fósforo y potasio son los tres elementos en los que normalmente se basa el abono para entender su dosificación, lo cual también debemos de entender que es imprescindible que lleven todos los oligoelementos o micronutrientes que el árbol necesita. Solo con el NPK no sería suficiente. Necesitamos un abono completo. Esta es la parte más importante, que el abono sea completo. En este caso, este abono que tengo en la mano, como he dicho antes, es un abono japonés y es el abono que nosotros utilizamos como base de nuestro cultivo. Tiene este abre fácil y nosotros podemos ir extrayendo estas pastillas que son de distintos tamaños pero que esto no tiene que incidir en su dosificación. Este abono será un abono de acción lenta y que nosotros vamos a ir colocando desde primavera hasta otoño, dependiendo las épocas, dependiendo de la especie, incluso, por qué no, dependiendo del momento de formación de nuestro árbol. No todos los árboles se abonan igual y eso es lo que nosotros tendríamos que ir viendo dependiendo de las características de este abono. Estos abonos vienen según el fabricante, según qué tamaños. En este caso, vamos a entender que el tamaño de la pastilla tendría que adaptarse al tamaño de nuestro bonsai. Un bonsai de tamaño grande seguramente va a requerir de una pastilla más grande para agilizar el proceso de colocación y también para que dure más tiempo en el árbol y de esta manera ajustar mejor los plazos. En este caso, este abono que tenemos aquí delante es de la marca Daigua y es un abono especialmente recomendado para plantas de flor, como por ejemplo las azaleas. El NPK es 444 y nosotros llevamos utilizándolo un cierto tiempo y estamos contentos con él. Como vemos, nada que ver con la otra pastilla, mucho más pequeña. Bueno, pues según el tamaño del árbol iremos dosificando según nos interese más con pastillas más grandes o pastillas más pequeñas. Estas en concreto son más pequeñas todavía. Todas tienen la misma composición, todas son de la misma marca. Simplemente el fabricante lo que te hace es dar la posibilidad de dosificar según necesites. Entonces, la pastilla pues durará en el tiempo en el árbol hasta que dure su disolución y a partir de ahí lo interesante sería retirar esta pastilla, aunque no esté gastada del todo. Nosotros calculamos en torno al 80% y poner una pastilla nueva. Hay que tener en cuenta que estas pastillas llevan también unos excipientes, etcétera, que a lo mejor lo que nos van a hacer a largo plazo es más ensuciar el suelo que otra cosa. Por lo tanto, sería preferible quitar esta pastilla ya parcialmente consumida y añadir una pastilla nueva. Las pastillas, por supuesto, que se pueden colocar directamente en el suelo de nuestros bonsais. No habría ningún problema al respecto. Lo que sucede es que sí es verdad que hay una serie de elementos, como son estas cestas, que nos pueden permitir sujetar mejor la pastilla al suelo. Por cierto, no sería interesante a priori enterrar la pastilla en el suelo. Se puede hacer según qué pastillas, no todas son iguales, se puede hacer, pero yo prefiero no enterrarlas. De tal manera que cuando llega el momento se quita la pastilla y se pone otra nueva. Claro, estas cestillas lo que hacen es facilitar más esa labor. Entonces, las hay este tipo de cestilla que se coloca directamente sobre el suelo del bonsai, de la maceta, y el abono queda adentro. Estas cestas cumplen distintas funciones. Por ejemplo, si tenéis muchos pájaros, si tenéis animales domésticos, evitar que cojan el abono siempre puede ser interesante. Otro tipo de cestilla sería esta que tiene un pincho y que tiene una tapa. Bueno, pues de esta manera, con esta tapa y con este pincho, protegemos más la pastilla y de alguna manera también evitamos que la pastilla toque directamente el suelo. Con lo cual, a veces, también el liberar al suelo de que haya muchas sustancias en contacto podría ser interesante. También las tenemos en distintos tamaños, más grande, más pequeño. Igual que, en este caso, estas que son circulares, son flexibles y podemos meter el abono en el interior. De tal manera que el abono queda bastante protegido. ¿Cuántas pastillas colocar? Bueno, pues normalmente las que quepan. Pues dos, tres pastillas, como mínimo, estaría bien. Incluso estas más chiquititas, pues metemos la pastilla en el interior y queda perfectamente colocada. Incluso las puede haber, hasta más pequeñitas todavía, para el tema de los mames y sojines que se pueden adaptar a los espacios. Hay que entender que, en muchos casos, estos árboles, el nebari ocupa gran parte de la maceta y se vuelve complicado adecuar estas cestillas y el número que vayamos a utilizar en ellas. Hay una cuestión también que podría ser aleatoria, que se usa mucho en Japón, que son estas bolsas de té. En realidad, son bolsas de té que podemos meter este abono en ellas, pero no solamente esto, sino que podemos colocar otros elementos, otros nutrientes, que queramos aportar, aparte del abono como tal. Vamos a rellenar estos recipientes con el abono correspondiente y para este caso vamos a mostrar tres recipientes distintos en base al tamaño del árbol. En este caso tenemos este pinus parviflora, que vamos a colocar con sobres de té. En este otro caso, las cestillas de plástico, lo vamos a utilizar en este acerpalmatum de sojo y por último las más pequeñas en el junipero chinensis. Lo cierto es que tenemos que ir rellenando este sobre con un determinado número de pastillas, no hace falta tampoco que vaya demasiado cargado y cerramos la bolsa para que no se mueva el abono y de esta manera estarían ya suficientemente rellenados. Habrá que estar atentos para cambiar el abono cuando ya esté parcialmente disuelto y añadir unas bolas nuevas. En este caso, para este tamaño de pino y dado el momento de formación en el que está, pues vamos a utilizar solo dos bolsas de té. Para que no se muevan del árbol y para que los pájaros no tiren y demás, vamos a utilizar unos palillos como sujección. En este caso, vamos a colocar una bolsa aquí y la otra bolsa la pondremos aquí. ¿Qué sería lo ideal? Pues lógicamente cuando vayamos a cambiar el abono, las bolsas cambian de lugar y así vamos repartiendo el abono de la mejor manera posible. Bueno, pues así sujetamos la bolsa al suelo y evitamos que los pájaros lo muevan. Estas bolsas no son solamente de papel, tienen algo de fibra y lo cierto es que aguantan perfectamente el riego. Porque, claro, está muy bien poner el abono, pero parte fundamental es que el abono se disuelva. Si no se disuelve, pues verdaderamente no hacemos nada. Por lo tanto, habrá que vigilar que regamos lo suficiente o que regamos con la calidad y cantidad de agua necesaria como para que estas pastillas terminen disolviéndose. Si no se disuelven, el árbol no queda abonado. Para este arce vamos a utilizar estas otras cestas, que son cestas que hemos visto antes de pincho y con tapa. En este caso vamos a echar, pues depende del tamaño, porque lo cierto es que los tamaños son bastante irregulares en la mayoría de los fabricantes de este tipo de abonos. Cerramos la tapa y, claro, ¿qué ventaja tenemos con esta cesta? Pues que el abono no toca directamente el suelo y, además, esto nos da la posibilidad de ir moviendo de lugar la cestilla para que todas las raíces reciban la misma cantidad de abono. Bueno, pues para este tamaño de árbol, tres o cuatro cestillas serían suficientes. ¿Dónde la coloco? Pues a una distancia intermedia entre el nevari del árbol y el borde de la maceta. Voy a colocar otra cesta en el otro lado y coloco otra en la parte trasera. Como he dicho antes, la opción será ir cambiando las cestas en la medida que este abono se va disolviendo para que todas las raíces vayan cogiendo el abono. Acordaros, no solamente es una cuestión de que cojan los nutrientes, es que al coger los nutrientes la raíz va a crecer, va a coger fuerza y eso es lo que más nos importa, ¿no? Que ramifique bien, que tire bien. Si la raíz crece bien, la copa crecerá bien. Esto es así. Para los tamaños más pequeñitos vamos a utilizar estas cestas mucho más pequeñas, cabe mucho menos abono, pero claro, lo cierto es que no es necesario más. Claro, hemos estado utilizando hasta ahora unas pastillas más gruesas. A ver, podríamos hacer una cosa, no hay problema en partir la pastilla. Se puede partir la pastilla, se mete aquí y no pasa nada, no hay problema. Pero bueno, si tenemos la opción de utilizar estos pellets más pequeños, pues no habría problema. Se rellena la cestilla del abono, se tapa igualmente y entonces, en este caso, como es un bonsai pequeño, pues pondría uno en cada punta diagonalmente, para luego posteriormente cambiarlos. Entonces, sería la opción a la hora de colocar el abono en el árbol. Estos abonos se irán cambiando, como digo, periódicamente y, bueno, pues depende del momento de formación, entenderemos que así abonaremos el árbol. ¿Qué quiere decir eso? Que el abono, en principio, es difícil que haya sobredosis. Es un abono orgánico, pero claro, tampoco debemos de abusar. Es verdad que ahora en Japón se están utilizando otro tipo de abonos, abonos químicos. Este es un abono muy utilizado en Japón por los profesionales del bonsai. Es un abono de disolución lenta. Ya digo que es un abono químico, con NPK 51010. Son unas pastillas que se pueden apreciar de tamaño pequeño y que son también utilizables en tamaños shojin y tamaños pequeños. Bueno, el abono químico habrá que vigilar un poco más la dosificación, pero lo cierto es que al ser de disolución lenta no presenta ningún problema. Ya digo que ahora mismo este es un abono que lo están utilizando muchísimo los profesionales de Japón, no solamente el abono orgánico. Igualmente se podría poner en las cestillas o directamente en el suelo que tanto da. Claro, al ser químico no huele, no atrae insectos. Bueno, tiene unas ventajas también, pero bueno, nosotros seguimos confiando como abono de cabecera en este abono orgánico. En cualquier caso, si nosotros queremos que nuestro árbol crezca, habrá que colocar más abono. Si nosotros necesitamos solo un abono de mantenimiento, vamos a decirlo así, pues haremos un abono en menores cantidades. Pero si nosotros queremos un buen tronco, unas buenas raíces, unas buenas ramas, pues hay que dar de comer al árbol y el árbol necesita más cantidad de abono. Esperamos que este vídeo os ayude a abonar correctamente vuestros bonsais. Esta es una tarea fundamental para conseguir la máxima salud de vuestros árboles. Sin esta salud no podemos hacer bonsais bonitos. El abono que nosotros vamos a aconsejar, sobre todo para gente que empiece, es un abono orgánico. Este abono no hay peligro de ciertas toxicidades, excesos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos parece que es un abono súper interesante, que lleva todos los elementos, tanto macronutrientes como oligoelementos, que el árbol necesita para seguir creciendo. Bueno, pues esto es cuestión de ponerse a ello y ir viendo que de verdad estas pastillas se disuelven y actúen de la mejor manera posible. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y os esperamos en Monsa y Colmenar.